Donald Trump mencionó al primer ministro de Japón, Shinzo Abe, que enviaría 25 millones de mexicanos a su país, en uno de varios incómodos intercambios del mandatario estadounidense que irritaron a sus contrapartes en la pasada cumbre del G7, indicó el Wall Street Journal este viernes. La cumbre de las siete democracias más desarrolladas del globo acabó en desastre luego de que el presidente estadounidense rechazará abruptamente la declaración de consenso y atacó al anfitrión, el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Tras bambalinas, las contrapartes de Trump asistieron estupefactas a sus ataques verbales sobre temas como comercio, terrorismo y migración, indicó el Wall Street Journal, citando a funcionarios europeos presentes. En un momento, describió la migración como un gran problema para Europa y luego le dijo a Abe, Shinzo, tú no tienes ese problema, pero yo te puedo enviar 25 millones de mexicanos y estarás fuera del cargo muy pronto, lo que dejó un aire de molestia en la habitación, según uno de esos funcionarios. La fuente añadió que cuando la discusión versó sobre Irán y el terrorismo, Trump apuntó hacia el presidente francés Emmanuel Macron, debe saber sobre esto, Emmanuel, porque todos los terroristas están en París. El gobierno de Trump ha tomado una postura cada vez más dura hacia la migración irregular en la frontera con México, y el mandatario ha comparado algunos migrantes con animales. En sus intercambios en el G7, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, también fue objeto de los ganchos verbales del mandatario estadounidense, que repetidas veces lo tachó de asesino brutal, en referencia a las multimillonarias multas antimonopolios y fiscales del bloque contra empresas tecnológicas estadounidenses. El encuentro en Canadá estuvo marcado por las fuertes diferencias sobre el comercio internacional, los líderes de las principales economías unidos contra las amenazas de Trump de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio. Este viernes Trump rechazó las versiones de un desacuerdo, acusando a las noticias falsas de dar a entender una imagen falsa, mientras mostraba varias fotos en las que se le ve de buen agrado con sus contrapartes del G7. ¡Aquedas de Estinota! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!